Seguimos al resumen semanal con invitados en vivo, tal como lo habíamos anunciado en los titulares de la presente edición. Está la banda Justic aquí en vivo en nuestros estudios, integrada por Pano Benincasa, Augusto Tasselo, Mateo Zinicic y Nico Lincoln. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Bueno, gracias por venir. Buen mediodía. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes. ¿Costó levantarse temprano o no? Un poquito. Un poquito. Bueno, a ver, cuéntenme cómo nace este grupo, qué tiempo hace que están juntos. Bueno, contá vos. Arrancamos hace un año, después de haber terminado en la Banda Plus, se fue él primero y después se juntaban él y Mateo. Y me llamaron a mí para ver si quería estar en la banda y bueno, le dije que sí. Sí. Y empezamos ensayando a principios de mayo, apenas arrancaban las clases del 2002. 2002. El año pasado. Y empezamos haciendo un tema propio que teníamos que haber hecho él y después haciendo unos covers y seguimos. Bueno, y ustedes se venían preparando antes porque vemos que son muy jóvenes. ¿De qué edad promedio estamos hablando? Y 15 y 16. Perfecto. ¿Y qué tiempo hace que hacen música? ¿Cuándo empezaron? Y empezamos en la primaria, pero muy poco, muy básico lo que hacíamos. Todo empezó por Augusto. Él, bueno, me empezó a involucrar a mí en la banda anterior y así fue naciendo todo. Y bueno, ellos no sé cuándo habrán empezado. Bueno, a ver, contame un poco cómo empezaste, qué tiempo hace. Yo empecé tocando la guitarra, que tenía una banda, pero era así para pasar el tiempo. Y después, cuando él se separó, el Pano se separó, fui y tocamos los dos puntos. A ver, y Nico, vos sos el último que te sumaste al grupo. Sí, soy el último. Y yo empecé desde que era chiquito y después dejé. Y a los 14 volví a retomar. Y después los conocí a ellos cuando me vino a ir para acá, para Chavá. Y después el Pano me llamó y empecé a tocar con ellos. Bueno, ¿y te acoplaste enseguida al grupo? Sí, bastante bien. A pesar de que nunca había tenido una experiencia con una banda, demasiado. Bueno, a ver, y hablemos un poco detrás de las paredes. ¿Cómo nace este demo? Que le reiteramos a la gente, estaremos sorteando cinco ahora, ¿eh? Uno más. Mensaje de texto colocando la palabra Chaterco. Espacio, nombre y apellido de Lombia 1919. Bueno, el demo nació, bueno, al principio de la banda, cuando empezó. Fuimos armando canciones. Algunas son viejas, otras son nuevas. Pero, bueno, viste que casi siempre un CD... Esto no es un CD, esto es un demo, una demostración. Y no tiene... Casi siempre se usa que el no CD abarca como una trama. Sería como que todas las canciones enganchan una historia. Bueno, no, esto no. Estas son canciones sueltas que fueron naciendo de a poco. Y bueno, decidimos hacer un disco. Bueno, y son 13 temas. ¿Los 13 temas son de ustedes? Sí, los 13. Todos. Bueno, no es poca cosa. ¿Qué tiempo les llevó preparar 13 temas? Bueno, ¿quién los escribió? ¿Quién hizo los arreglos? Cuéntame. Bueno, no sé. Bueno, él hace las letras. Trae los temas, cada vez que estábamos por ensayar. Traía los temas y por ahí los íbamos armando entre todos. Por ahí ya tenía un tema y nosotros los modificábamos un poco. Claro. Y nos vamos combinando para armarlos todos. Sí, bien las letras. Bueno, yo soy el que me encargo de las letras, pero en la música participamos todos. Bueno, ¿y en qué tiempo, en qué momento te pones a escribir? Porque bueno, tenés tus obligaciones, escuela y demás. ¿Cómo nace esto de buscarse el tiempo para escribir los temas? No sé, nace yo creo que de la pasión que uno siente por la música. Digamos, al estar tanto tiempo en el día tocando, improvisando, creando, yo creo que nace a partir de ahí. No me acuerdo cuál fue la primera letra. Fue hace poco, pero pasó muy rápido, fue y hace mucho. ¿Cuántos días a la semana, cuántas horas se junta para ensayar, para esos arreglos, para trabajar cada uno de los temas? Y casi siempre nos juntamos los fines de semana, pero a la hora de grabar venimos tres o cuatro veces por semana. Hace como cuatro meses que venimos grabando CD y casi siempre nos juntamos los lunes al salir de la escuela y ensayar siempre el sábado, domingo o algún día libre. ¿Qué dicen los vecinos cuando están ensayando? Eso de los vecinos, bueno, esto es un tema. Cuando empezamos, ensayamos en mi casa, en el patio ensayábamos y bueno, siempre por los horarios, el ruido, era muy pasado. Bueno, pero vieron que no eran ruidos los vecinos, acá está el demo, detrás de las paredes, así a apoyar a los chicos. Sí, sí, sí. ¿Estuvieron presentándose, grupo, actuando, en qué lugares? Bueno, estuvimos en... con Joystick solo cuatro veces nos presentamos en vivo. No tenemos mucha experiencia en vivo. Estuvimos cuatro veces, dos en Chabás, una en Rosario y una en Casilda. ¿En qué lugares en Casilda? En Casilda estuvimos en el... estuvimos en Teatro Dantes. Y en Rosario en el Barro Limpos. Perfecto. ¿Ustedes se consideran una banda de rock? ¿Cómo se catalogan? Tenemos un estilo... bueno, no, yo no diría particular, porque no es nuevo ni no es moderno nada. Es... sería como un rock pop con sonidos electrónicos. ¿Están contentos? ¿Les gustaría ir mejorando? ¿Qué cosas creen que tienen que mejorar? ¿Qué cosas están contentos de lo que hacen? Sí, sí. Esto, para nosotros, un año atrás, tener esto acá en las manos era algo imposible. Pero bueno, con trabajo y con dedicación lo logramos y bueno, ahora tenemos que presentarlo en vivo y sí. Ahí estamos viendo imágenes de una producción fotográfica, ¿eh? ¿Han trabajado mucho en eso también? Sí, eso fue, bueno, fue algo... en realidad lo hicimos para hoy, para acá. Teníamos que, bueno, traer un material y decidimos hacer eso. Bueno, qué bien. Completamos acá, porque bueno, acá la lista sigue. Bueno, Cristian Dacelo, grabación y masterización. Bueno, Mauri Benincasa, productor artístico y mates, dice Mauricio. Bueno, agradecimiento a Osvaldo Noriega, Nicolínco, Luciano... Clifford Ituro. Clifford Ituro. Bueno, la letra muy chica para esta edad. Bueno, así que mucha gente estuvo apoyándolos también en esto. Bueno, sí, sí, nuestra familia, amigos, sí, sí, nos han apoyado mucho, confiaron mucho en nosotros. Bueno, los bares de Chavage quieran contar aquí con los servicios de Jostig. Bueno, ¿con qué se tienen que comunicar para poder presentar este gran trabajo que están realizando los chicos? Y bueno, nuestro productor artístico, bueno, acá lo dice el CD, Mauricio, mi viejo. Bueno, no, nos llaman celular, teléfono, lo que sea. Perfecto, chicos, muchas gracias por haberse levantado temprano y es sábado. Nos molestamos para venir aquí al programa. Pero bueno, felicitaciones por el trabajo y por sobre todas las cosas, por el entusiasmo que tienen de llevar adelante esto. Y la última pregunta, ¿a qué apunta el grupo? ¿A dónde le gustaría llegar? ¿A dónde nos gustaría llegar? Mira, la música, nosotros hacemos música, nos gusta, es una pasión que tenemos. Después, bueno, es un proyecto serio lo que estamos haciendo. Y si el día de mañana se da que la música nos ofrece trabajar o vivir de ella, bienvenido sea. Perfecto, muchas gracias, chicos, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. De esta manera pasó al grupo Jostik. Quedan algunos minutos más para realizar el sorteo de cinco demos de Jostik detrás de las paredes. Mensaje de texto colocando la palabra chatelco. Dejás un espacio, nombre y apellido y lo enviás al número 1919. Y en algunos minutos más estaremos sorteando estos cinco demos de Jostik. Gentileza de ellos que van a compartir con el pueblo de Chabás. Nosotros ahora vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ponte las vueltas y el color del que pintaste un fin, poco a poco se destine más. Esclavo de la contaminación, estoy inmerso en esa eterna polución. Me muevo persiguiendo la ilusión, pero es difícil retener la información. Termino en lo que sigo por tu piel, esa mujer que no se deja entender. Te quiero y desmotiva no saber si eres la misma antes de la noche ser. Este amor anormal, nada superficial, si estoy al tanto de la noche, al tanto de volver, nadie lo podrá hacer. Y estoy brillando amor, que me vas a decir, si todo el mundo te da vueltas. Y el color del que pintaste un fin, poco a poco se destine. Y estoy brillando amor, que me vas a decir, si todo el mundo te da vueltas. Y el color del que pintaste un fin.